Ahí atrás hay uno solo Está bien No, pensé que tenía la memoria de 64 y de la de 32 Está bien o está mal Me preocupaba dejar la memoria de 64 acá Pero es una de 32 No, pues si es una de 32, bueno Pero la de 64 no la quería perder La de 64 está cara Y la de 32 está a unos 300, 400 mangos A mí la de 64 está a unos 8, 9 gamos Y la uso cuando tenés que filmar otro torneo Pero como no estoy filmando por eso A mí me está gustando la foto de hoy ¡No! 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 ¡Arco! ¿Tienes gravito? Sí. Se cuida. ¿Viste de todo aquí? Ah, son dos mil. No sé dónde comprar la canja grande. ¿Por qué? Y lo sé que en la marcha no hay que ir. Pero esta rampa es una muy buena planta. Sí, sí. Son mil pesos. Pero dicen todos en tres días. Y se ríen. Sí. 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 Ya cagaron todas las redes ¿Tenés que ponen una pared de cemento? ¿Tenés que ponen una pared de Ancho García? Mal ahí el pibe que se rompió el dedo ¿Vos no estababas? ¿El primer partido? ¿De la cancha 1? De la nada se paró el partido, el pibe se sacó el guante y tenía el dedo así, tipo para el costado doblado Viní y él me dice, sí, y quedó con la cara, y yo dije, ¿qué pasó? Lo miro y el pibe salía de la cancha tranqui con el dedo así, tipo, este, lo tenía así Por eso nunca quiero, yo la quiero Y al toque se fue con el papá, justo estaba el papá con el auto, se subió y se fueron ¿No era un apeladito? ¿Eh? ¿El papá? ¿Una remera gris? No, ese no era de mi padre Bueno, pero se lo llevó él Sí, seguro Ese es el padre del número 17 La verdad que la otra le estábamos sacando fotos Le damos la foto de ese mi hijo Ah, sí Bueno Que era el hijo, ¿no? Sí Sí, no creo que algo se hace Pero qué bueno, qué responsable Arriba el dedo, creo Ah, bueno ¿Qué haces? ¿Te agarró frío o hambre o? No, me vi un apeladito acá ¿Pasas a morir también? Sí Sí Me agarró Me agarró que tenemos que ir a 160 Estoy siendo muy lento con la mierda Qué boludo ¿Qué? Cómo no me avivé antes de ir a memoria Bueno, ten en cuenta, no perdiste plata Sí, pero podía haber hecho una de Fresa Sí, el doble ¿Tigas con seis partidos pechos? Claro ¡Toc, toc, toc! ¡Cantado! ¡Buenudo! 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 Eh, hoy le voy a preguntar a Juan por qué solamente se filma acá. A ganación. El juego es de ese principal, amigo. ¿Sabes que llegaba? ¡Arco! ¡Vale, mano! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué? ¡Ay, terminó sin contigo! ¿Qué? ¡No! ¡F**k! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí vos, ahí vos! ¡Ahí vos, ahí vos! ¡Ahí vamos a hacer algo,entro fijando en Colombia! ¡Marco! ¡Habez, chao, ven, bien! No, mi amiga vas a agarrar, ¿viste la foto que están con la bandera? Ah, sí, que la agarran todos. Como tienes que sacar fotos en R.O.S. que dieron, digamos. Le pasaría a esta, pero está muy mal. Está muy mal. Fede, me recopan tus camperas, amigo. Mal. Esta está re buena, amigo. A mí me encantaba esta, pero en azul. Era Berrolinga. Mal, sí. Azul. Berrolinga, mal. Sabés, la usaba hasta para cagar, boludo. La perdí, como todo, porque me gusta. Creo que en mi casa hay una de esas así, azul. Así, azul. Es re clave. Bien clave, así. Con un parche de viejas locas. El otro día, ayer te fuiste, por no cambiarme el pantalocito y no darme la bermuda blanca, te fuiste, ¿no? No, 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 no. ¿Te dijiste con el blanco? No, con la blanca. 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 Sí. No, con la blanca. Yo dije todo por no darme la bermuda, fue. No, con la blanca. No, con la blanca. No, con la blanca. Igual sí, a mí también me costaría dar esa bermuda si la tendría. No, pero no era por eso. Me olvidé, boludo. Al salir más rápido. No, no se va bien. No, perdieron la luz. Se lo sumó distinto, también. Dale. Dale. Y si ya son las 10 de la noche, amigo, ¿cómo no me aprendí? Ah. No te diría, ¿no? Hola. 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 Nel Bad ric主. Por el COP. ¿Eh? No, el auto. ¿Quién? Sí. No, el auto y lo pedí. Esto haces el auto y Herrera Gu hätte, Estaban pasando por el túnel, ahí en la estación de Rubadavia. Sí, sí, sí. Se levantó. Se levantó con una cara de asustado. Sí, se reí el mismo. Me re gusta la casa de acá. No, ¿quién gritó? Bueno, el mismo se da un poco así que... Que el mismo lo ha gritado? Sí, gracias. No. ¿Cómo me tiró la pelota? Le traía en la cara, amigo. ¿A vos? Sí, cayó el aire. El 5 estaba con la cámara. A mí el miércoles me dio un pelotazo acá. ¿Acá? Ah, me hiciste nada. Sí, con una pelota de Fútbol 5, amigo. Esas re duelen. Oye, no estás más. Mira, son re pesadas. Sí, pero las pelotas de Papi, amigos, son más pesadas, son más duras. Esto cayó de arriba. Es corto así, viste, cuando pega un pelotazo para arriba. Sí, seco. El signo tenía en la cámara acá. Rompía todo. Sí, la partida. Corre, 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 corre. Mira, va. Me rebotó mi cara y me rebotó justo para acá. Ahí va. Eh, amigo, ¿no me dijiste? ¿Qué? Ya me pasé de la fortuna. Eh, no estoy contento, amigo. No sé cuándo estás. Tengo que borrar 15. Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo 8 ojos, amigo. ¿Cuál empezó antes? ¿Esta empezó el ultimo, eh? Eh, creo que sí. Sí, pero por minutos, no sé, dos minutos habrá empezado después. Pues yo cuando vine acá estaba... Bravo, boludo, me moviste todo, sos un boludo. ¡Eso! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Hey! ¡Bien! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Santi! 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 ¡Para, para! ¡Es el equipo anterior! ¡Abrina! 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 ¡Toda! 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 ¡Brita! ¡Alto! ¡Llega primero! ¡Corre! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos, Pachi! ¡Tenido Pachi! ¡Vení! ¡Aaaaaaa! ¡Esta! ¡Ven! 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡V óptima! ¡Vó! ¡Ven! 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 ¡Van! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Recién me enojé con Coco por eso porque me metí el gol y yo lo... No, yo lo sigo cuando me metes el gol agarró y me empezó a hacer Claro, entonces hice así ¿Cuándo fue que me metí en la media de la cámara la semana pasada, ¿te acordás? ¿Cuándo fue a buscar ese momento? Si, sabés que yo te... Es más, hasta... Si me fijo que partido era, te puedo decir el minuto A ver, no, traté de ver Creo que era el tercer partido que hacía o el segundo ¿Esa memoria no te va a alcanzar para hoy, no? ¿Eh? ¿Le va a alcanzar esa memoria para hoy? Es de 32, yo creo que sí Desde que vos me dijiste el otro día lo de la cámara, nunca me va a filmar ¿Te di cuenta? ¿Que me jodías con el video de Timberlake? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! A ver, a ver, a ver si podés ahora filmar con una huella me lo voy a hacer Estaba con la otra... Se desplomaba Estaba todo sentado y deslalado Estaba todo sentado y deslalado Amigo, te perdiste al chabón que se rompió el dedo ¿El primero partido acá? ¿El primer partido? El de la turcaneta ¿Se partió un dedo? ¿El arquero? Estaban todos parados y Vinny agarra y empieza a mirar y me dice, no, ¿qué pasó? Y el pibe se saca el guante y tenía este dedo Si, no importa Si, no importa Asi, doy Pero el pibito estaba lo mas tranqui, boludo Yo si hubiese sido el pibito yo estaba ¡Aaah! Al toque se lo llevaba igual ¿Tú, tú, 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 tú? No, tenía un versún ¿Tú, tú, tú, tú? Todavía no se han ido Mi madre de ti No, niña, niña, niña ¿Quién? No, 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 no Ahí no vamos Mijina ¡Vamos a pedir la pelota! Escuchame, después tengo que hablar con vos. Antes que te vayan No puedo ser ahora Puede ser que me haya miedo Pero dentro de poco No, no, por nada De acá, tranqui No, estuve hablando con el pido que te arregla Viste el que arma la cancha, el flaquito Y me dijo que Que no toman Pero necesitan Es más, el bufet dice que fin de año Y vuela La concesión Claro, no sé Yo pensé que estaban todos juntos y no todos separados Y Y parece que tampoco está Está bien y A fin de año vuela Dice que acá Necesitan, pero no toman Si, porque si es tan inestable No te van a tomar Además dicen que Se van a tratar No pagan por armar las canchas Pero también no No se van a tener que clavar Así está bien Es como que la oreja sigue siendo una rata Eso es No se van a tener que clavar Realmente 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 Pero no volví a casa No, che, pues yo no tengo nada ¡Suscríbete! Yo no la tiré, gato. Esta no. Tiene un lobo esta. Pasala para allá. Allá hay una. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, bueno. Acá en frente hay una. Vos arrancá para allá. Decís que está la reja, pues. Sí, la reja ahí. Te iba a gritar, mirá que está ahí. ¡Machirulo! Te voy a denunciar. En vez de cuando puedas, pasame el reglamento. ¿Qué querés empezar a dirigir? Sí, amigo. ¿Dirigiste alguna vez? No, pero quiero empezar. Amigo, igual se me hace un toque más padre, porque yo tengo como 60.000 partidos ya filmados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no te subías para el otro lado, pelotudo? ¿Por qué no? La cámara. ¿Qué pasa con la cámara, loco? ¿Qué tienen con la cámara? No la voy a patigar. Tranquilo, no te pongas nervioso, amigo. Tres veces me lo dijieron, dos minutos. ¡Ah! ¡Ay, maldudo! Me lo ponemos como 50.000. Me lo ponemos como 50.000. ¡Ah! Esto no se... ¡Esto no se... Yo no me ganaba nada de verdad. ¿Dónde va? ¡Ay, mira! ¡Más maldudo! ¡Ah! ¡Vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Puora, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Ah, lo relojó bien! ¡Ay, mirá cómo le re! Seguro le apuntaste a la oreja, ¿no? Sí, a la oreja no. ¡Juez! ¡Tenés dos pelotas en la cacha! ¡Pelota! ¡No piste! ¡Pelota! ¡Aca! ¡Joder! ¡Dal! ¡Joder! Pensé que es la primera que tengas, me la vas a devolver. ¡No, no! ¡Por que sopa la leche! ¡Por que sopa la leche! ¡Ahí, bien, bien! ¡Volvé, volvé! ¡La oreja! ¡Cambio, gritar! ¿Sabés qué tiene parecido esta pelota con vos? ¡La costura rota! ¡No! ¡No! ¡Así lo tenés! ¡Y dilatado también lo tenés así! ¡Ja, ja, ja! ¡Revuel, revuel! ¡No! ¡Qué dice! ¡Cambio, juez! ¡Vos! ¡Te llevaste el pito a la boca enseguida! Jajaja La miña ... ¡Vamos! ¡Para ahí, para ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juan! ¡Al medio! ¡Vamos, vamos acá! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está bien, bien, bien! ¡Vamos, Juan! ¡Lo quiero! ¡Gracias! ¡Jueves! ¡Jueves, cambio! ¡Jueves, cambio! ¡Jueves! ¡Cargala, Mati! ¡Pedila, pedila! ¡Eh, eh! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Dale, cero! ¡Oh, papá! ¡Vale, rey! ¡Te llevan, te llevan! ¡Te llevan al pedo! ¡Te llevan al pedo! ¡Te llevan al pedo! ¡Te llevan al pedo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 Centenary Argentina Estaba foll Andy... no sé cuánto... no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!